Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Quiero contarles cómo me ha ido en este mes de junio y también algo que para mí es bastante insólito, algo que me sucedió hace dos días y bueno, empezaré por decirte que al inicio del mes me fue bien, estuve tranquila, con cierta consistencia en mis entradas, ganando poco, pero consistentemente hasta que la semana pasada tuve un bajón tenaz, un día en el que perdí totalmente el control y ese día fue perdedor, pero de todas formas yo al día siguiente inicié con muchos deseos de recuperarme, por lo menos de concientizarme de que ese tipo de errores no puedo seguirlos cometiendo. Bueno, ustedes ya me conocen que yo estoy en esos altibajos constantemente y bueno, mi capital todavía estaba pequeñito, pero aguantaba seguir operando. Así es que continué con mis operaciones y el día 15, o sea, antier, sí me pasó algo que me bajó totalmente de nota y bueno, ya les voy a mostrar. Mira, estas son mis entradas realizadas el día 15 de junio, aquí puedes ver la fecha, aquí también, esta es mi cuenta real, operado en el micro, Nasdaq y bueno, como ya saben, yo siempre realizo una operación, un contrato por cada operación realizada y yo ese día empecé a operar, sabía que al principio empecé perdiendo, pero pues no me percaté de estas dos operaciones consecutivas negativas y bueno, no me percaté de este detalle que ya te lo voy a explicar. Yo simplemente me miraba en este lado para ver qué tanto era lo que yo tenía que recuperar para disminuir la pérdida o incluso para recuperarla totalmente. Entonces, cuando yo vi que ya tenía, ya casi que la había recuperado, que tenía la pérdida de menos 3.22 en ese día, yo dije no, pues me quedo con esta pequeña pérdida porque me da miedo hacer otra operación y como ya tengo 16 operaciones anímicamente, de pronto yo no soportaría que la siguiente fuera perdedora sabiendo que hasta la entrada anterior reduje mucho esa pérdida tan grande al inicio por solo menos 3.22. Bien, eso se quedó así, yo cerré mi plataforma ese día y por la noche, perdón, al día siguiente cuando yo abro mi correo, pues el broker siempre me envía el balance del día anterior y yo también tengo una tablita en Excel donde yo voy colocando cuánto gané en el día, cuánto perdí, cómo va mi cuenta, entonces al ver que el balance que me envió el broker coincidía con lo que yo tenía en mi tablita, yo dije listo, todo está bien. Al día siguiente empecé yo a operar, yo seguí al día siguiente con mi rutina diaria operando y hubo un momento, bueno, es que no quiero pasarme de este cuadrito porque quiero explicarte de aquí algo, vamos a ver si te lo puedo explicar sin cambiarme por ahora. Yo seguí operando al día siguiente, o sea al día 16 común y corriente hasta que llegó un momento en que yo, pues a mí me dio por mirar mi balance y me doy cuenta que no coincide con, pues con lo que supuestamente en mis cálculos respecto al balance del día anterior y lo que llevaba en ese día de operaciones, pues no coincidía, no coincidían los datos, dije, pero aquí, aquí está pasando algo raro, mi cuenta está muy disminuida, ¿por qué? Sin embargo yo seguí con mis operaciones con la intención, pues como yo había empezado a operar, yo dije voy a terminar este día y apenas termine el día, de acuerdo a mis resultados, según mis cuentas, pues le escribo al broker contando la situación y de esas cosas que llegó un momento en que yo dije, no, yo voy a escribirle al broker a ver qué es lo que pasa, le voy a escribir a decirle que no coinciden mis resultados con el balance que me envió, que pues que me enviaron desde el día anterior. Y bueno, así fue que el broker me contestó que había sido un llamado de margen porque había operado en un horario después del cierre de la jornada y yo le dije, no, eso no es así, porque pues le mostré la tablita diciéndole a qué horas había sido mi última operación, que mira, aquí muy claro dice que fue a las 10.03 de la mañana, el mercado está abierto a las 3.45, es la última hora en que se debe cerrar las operaciones, porque si no ya es intradía y te cobra, tienes que tener capital suficiente para poder dejar una operación abierta de un día para otro. Entonces yo le envié este reporte para demostrarles que yo había cumplido con el horario y que yo no tenía lugar a esa amonestación, a ese llamado de margen, que por cada llamado de margen te cobran 50 dólares. Bien, entonces yo les envié el reporte, ellos me dijeron que enviara todas las ejecuciones, yo saqué el Excel y se los envié y después lo que me dicen es que yo había ejecutado estas dos operaciones, mira que supuestamente fueron a la misma hora, fueron simultáneas, mejor dicho sí, fueron simultáneas sin yo tener el capital suficiente para poder tener dos operaciones abiertas en forma simultánea. Y bueno, la verdad es que yo no tengo por costumbre abrir una segunda operación si antes no se ha cerrado la anterior y menos teniendo un capital tan pequeño. Aquí sí me entró una duda enorme sobre estas entradas, o sea, para mí esto es insólito, no tengo explicación que demuestren que mira, incluso la pérdida fue la misma, aquí estos horarios, mira que son los mismos, eso sí, el precio de entrada y el precio de salida sí difieren un poquito, difieren un poquito, pero el tiempo de la entrada y de la salida son exactamente igual, lo mismo que el valor de la pérdida. Y mira que fue external, o sea, cuando esto aparece es porque yo no la cerré, sino que fue desde el broker que se cerraron. Según me escribió el broker es porque yo tenía estas dos operaciones abiertas sin tener ese derecho de tenerlas abiertas, es decir, sin tener el capital suficiente para tenerlas dos abiertas, entonces ellos procedieron a cerrármela. Listo, entonces yo como no tenía explicación, no tenía cómo rebatir eso, no tenía argumentos para decirles que yo no hice dos operaciones seguidas, sino solo una. Yo me tragué esa amonestación y yo dije, listo, bueno, voy a tratar de recuperarme. Y ahora sí te paso a mostrar el día 16. Voy a cambiarme. Mira lo que pasó en el día 16. Este día yo empecé operando sin tener conocimiento de esa amonestación. ¿Te acuerdas que te dije que yo al día siguiente había empezado sin percatarme de que no coincidían el balance que me envió el broker el día anterior con lo que estaba mostrando actualmente? Entonces yo no me había dado cuenta de eso. Entonces creía en mi mente que tenía el capital suficiente como para arriesgarme o dejar un stop hasta cierta cantidad, hasta cierto espacio. Y así fue como yo operé cuando después miro esto. O sea, cuando terminó el día yo vi esto, o sea, external, o sea, me la cerraron. El broker me la cerró supuestamente porque no tenía capital suficiente para dejar la pérdida más grande. Y bueno, ese día tuve esta pérdida de menos 81 con 62. Y yo, no, no puede ser, o sea, triste, triste por esa situación. ¿Y qué fue lo que pasó hoy? Pues que hoy me encuentro con que mi capital había disminuido, pero muchísimo, muchísimo más. Hoy sí me percaté de ver qué capital tenía, a ver si coincidía con el balance anterior. Y bueno, me encontré con un balance totalmente disminuido, o sea, disminuido incluso más de los 50 de amonestación que el broker cobra, porque yo dije, pues si me amonesté, si me llamaron a margen, me hicieron un llamado a margen, pues son 50 dólares, pero la reducción en mi balance era mucho más de esos 50 dólares. Otra vez vuelva y escribe al broker a ver qué pasó con mi cuenta, algo raro está pasando, porque me disminuyó tanto esa cuenta. Y se tomaron largo tiempo, yo escribí en la mañana y solo hasta bien pasada la tarde fue que me contestaron y bueno, me dijeron, me dijeron lo mismo, o sea, que fue por una, me amonestaron porque yo no tenía capital suficiente para tener un stop tan grande. Y lo que sí me di cuenta es que la cuenta subió un poquito, ¿qué poquito? Bueno, solamente disminuyó esos 50 dólares del cobro de margen. Entonces a mí me queda la duda, ¿por qué si eran 50 dólares, por qué el broker me redujo más? O sea, aquí hay algo raro. Eso ya me llena a mí de dudas con los brokers en general, o sea, de alguna forma nos están manipulando y nos están quitando de donde pueden algo de dinero. Pero yo, pues, o sea, yo no sé, estas situaciones que me sucedieron para mí fueron totalmente sin ninguna explicación, insólitas. Aquí nuevamente, pues, me toca tragarme esto porque, pues, ¿qué te digo yo? Es el único broker que tiene esta plataforma de ninja, porque a mí me gusta operar con ninja. Entonces me toca, ¿qué es lo que me toca a mí de ahora en adelante? Obvio, pues, en este momento yo ya no puedo operar, mi cuenta no tiene capital para operar. Me toca ingresarle más dinero para poderlo hacer. Me voy a tomar varios días, no sé qué tantos. En fin, ¿qué conclusión saco yo de todo esto? Primero que tenemos que fijarnos muy bien en cada momento, todo lo que estaba pasando en nuestra plataforma, en nuestro balance, en nuestro gráfico, y cada vez que veamos alguna anomalía, exponerla inmediatamente, no dejar pasar un día o incluso horas. Yo debí haberme fijado el día 15, pues, ya te mostré esas dos entradas que tuve el día 15 consecutivas, de la misma cantidad, o sea, yo no me di cuenta de eso en el instante y por eso cuando al final me di cuenta, ya no tenía cómo rebatirlo, no tenía argumentos para, pues, para rebatir eso. Así que la primera conclusión que saco es estar constantemente mirando qué es lo que te está cobrando el broker, qué es lo que está pasando en tu plataforma, que los balances coincidan, lo que tú tienes en tu plataforma con los reportes que te envía el broker, todo eso hay que estarlo monitoreando, y cualquier anomalía que veamos, algo que no concuerde con lo que nosotros pensamos que está bien, informarla al broker. Eso como primera medida. Como segunda cosa a tener en cuenta en mi operativa es operar máximo hasta las 11 de la mañana. Yo hay veces que opero en las tardes también, pero evitar hacerlo a toda costa para no caer en aquellos cobros de margen, por no tener el capital suficiente para dejar una operación de un día para otro, en fin, evitar la tarde en mi caso. Es lo que yo voy a hacer después de esta experiencia. Evitar operar después de las 11 de la mañana. Voy a hacer que mi trading sea justo en la mañana, ya en la tarde, por muy buena que vea una entrada, es mejor no hacerlo. Bueno, y en tercera medida, definitivamente, si yo vuelvo a ingresar capital a este broker, pues que de alguna forma me he planteado la posibilidad de cambiarme, aunque no se trata de con qué broker uno trabaje, cualquiera siempre va a mirar la forma de cómo manipular. Bueno, yo creo que continúo con este, pero lo que sí tengo claro es que nunca voy a operar cuando mi cuenta la tenga muy reducida. No, prefiero esperar a que pueda ingresarle más dinero para operar, pero nunca voy a operar con un capital muy chiquito. Eso definitivamente no es bueno, más que todo porque empiezan a suceder estas cosas que te quitan dineros de no sé dónde y se inventan excusas. Y bueno, no sé si es que estoy muy ofendida en este momento, muy triste por todo lo que me sucedió, que estoy hablando así, pero simplemente son reglas que van a regir en mí a partir de ahora. Primero, siempre estar pendiente de todo lo que me está cobrando el broker y de todo lo que está sucediendo en mi pantalla y en mi plataforma. Por si veo algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, pues escribir inmediatamente para que me expliquen de dónde salió eso. Segunda regla que voy a tener en mí de aquí en adelante es no operar más allá de las 11 de la mañana. Y tercera, no operar con un capital muy chiquito para evitarme cobros de margen. Espero no haberme enredado mucho en todo lo que yo les expliqué de lo que me sucedió en el día de hoy. Es que sinceramente ni yo misma lo entiendo por qué me sucedió eso y de dónde salió todo eso. Pero bueno, esa es mi experiencia triste que tuve. Para que ustedes también se fijen mucho en qué es lo que les cobra el broker. Por hoy los dejo. Espero que todos tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye. Bye. Y ya está.